Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net El tema de la información del íntimo es que hay que decir saber en algunos medios de comunicación que hay algunos concepales que no hemos tomado una ruptura frente a este tema específico y este servidor atreve una proposición que se puso en consideración de la plenaria donde manifestamos el desacuerdo con ese decreto y solicitamos que se hiciera un oficio o se tomaran las medidas necesarias para hacerle saber al gobierno nacional el inconcordismo que teníamos la mayoría de los condenajes de la ciudad de Córdoba la derogación del decreto o la modificación de ese decreto Esto lo hace porque en algunos medios de comunicación se dice que hay concejales que estamos tibios frente al tema que hoy tiene en pido a los imputados y le da la constancia que siempre he estado en acuerdo con este decreto porque lo considero inconstitucional porque lo considero inconveniente y porque es bajo dentro de muchos aspectos y muchos artículos que tiene este decreto pero le da la constancia del señor presidente mi posición frente a ese tema inconcreto Segunda Estamos hablando de los controles políticos Para mí, con el importe de gestión es suficiente pero respeto la procura de algunos honorables con reales En el importe de gestión es generalizado donde usted puede traer todos los temas y cubrir los temas que muchos de los honorables con reales de la ciudad que podemos tener y pueden sufrir las respectivas preguntas y deben sufrir las respectivas respuestas con parte de los señores secretarios Pero así quiero solicitarnos respetuosamente que se incluya en los primeros controles políticos al señor inerente de la terminal de transporte de Cucuta En algunos medios periodísticos he podido leer de que en los últimos meses se ha desborrugado la corrupción en el terminal de la ciudad de Cucuta que algunos hermanos venezolanos y corocianos están siendo víctimas de unos señores que se llaman a nivel mundial coyotes que acá llamamos los arrastradores o bien los cuales están utilizando a estas personas para escaparlas se están incrementando los pasajes a los diferentes municipios de la ciudad de la zona a los municipios de Colombia a los departamentos y esto por supuesto está dando una mala imagen a todos estos ciudadanos venezolanos que pasan por el terminal de transporte de Cucuta hacia Ecuador hacia otros países y son víctimas de estafa los precios de los pasajes están colocando unos intermediarios no permiten que el pasajero que quieren ir a comprar los clientes los compren directamente en la respectiva oficina sino que se está haciendo un caos total de corrupción en el terminal de transporte de la ciudad de Cucuta y eso si quiero obligárselo totalmente a las autoridades que empecemos a revisar ese tema de hecho que los ciudadanos de los ciudadanos que están llegando a las ciudadanas a las posiciones inhumanas no es sinónimo que muchos hablamos que aprovechen estas circunstancias y no solamente los colombianos muchos colombianos que están retornando a nuestro país están siendo víctimas de estos tramitadores arrastradores como los quiera llamar que los están en esta parte entonces señor presidente quiero que tomemos esta nota para que se incluya dentro de los controles políticos la terminal de transporte de la ciudad de Cucuta muchas gracias señor presidente a partir de este momento llega toda la información veraz objetiva y documentada en agenda al día punto net denuncias noticias entrevistas temas de actualidad en agenda al día punto net